Música Feliz año nuevo muchachos, y bienvenidos al año de Sonic, antes de continuar con el vídeo, quiero exponer el formato para la celebración de este año, posiblemente este año haré vídeo sobre qué opino de los juegos de Sonic, cuáles son mis favoritos, tier list, etc, lo que se aplica para el 2024, sin embargo hay dos casos en los que haremos esto. Uno, la serie de Knuckles, y la tercer película. Cuando se estrene, voy a frenar cualquier vídeo que hago y les haré una review. Y dos, los 2000 suscriptores. Si llego a 2000 suscriptores dentro del año, lo cual es ligero coinciderando cuantos tengo ahora, voy a frenar la celebración, y hago ese vídeo. Ok, dicho todo esto, vamos a empezar el año, vamos a rankear de peor a mejor las fases especiales de Sonic, excepto uno que otra fase, ya que no jugué o me acuerdo de ninguno de ellas. Bueno dicho esto empecemos. Los criterios para rankear en la tier list de SAF, va a ser simple, juzgaremos cada entrada en función de la siguiente. Uno, cómo entras a las fases especiales. Dos, qué tan divertidos son. Tres, qué difíciles son. Y cuatro, qué tan injustos que son. Además, en realidad no contamos a los niveles extra, solo las fases especiales donde obtienes de Esmeralda Chaos o equivalente de Chaos Emerald. Y finalmente, me voy a asegurar de hacer esta tier list de niveles disponible para cualquiera así que puedes hacer tu tier list y publicarla en Instagram, dejaré el enlace en el comentario fijado. Así que dicho todo esto, vamos a el primero. Vamos con las fases especiales que iniciaron todo, las fases especiales de Sonic 1. Para entrar, todo lo que tienes que hacer es recolectar 50 anillos antes de terminar el nivel, una vez que llegues al final con todos estos anillos, aparecerá un anillo gigante al que tendrás que saltar, esto puede ser mucho más fácil de decir que de hacer, porque si no sabes que se acerca al final del nivel, es fácil pasar de largo y perderlo por completo, y eso ni siquiera menciona lo fácil que puede ser perder tus anillos antes del final del nivel, especialmente hacia la segunda mitad de este juego, sino porque Sonic 1 tiene tres actos por zona y dos de ellos te permiten entrar a los niveles especiales al final, ya que el tercer acto generalmente tienes un jefe, tienes aproximadamente 13 posibilidades de obtener cada Esmeralda. Si mis cálculos son correctos, o si en este juego solo obtienes 6 Esmeraldas, así que puedes literalmente permiterte fallar más de la mitad de tus oportunidades, y aún así, logras conseguirlas todas en general, de todos modos, soy fan de la forma específica de este juego de entrar a las fases especiales. Ya que para las fases especiales en sí, estos laberintos giratorios tienen a Sonic saltando y rebotando en las paredes, para navegar hacia las Esmeraldas del Caos, que generalmente están fuertemente constitucionadas por estos ladrillos rompibles, es posible que te encuentres con algunos de estos botones en tu camino que hacen varias cosas, da un ralentiza la rotación, habla acelera, y re invierte la dirección de rotación, y luego tenemos estos botones de Goal que pueden ser una de las cosas más engañosas que existen, aunque la palabra Goal puede hacer que parezca algo bueno, de hecho no lo son, al presionar cualquiera de estos, el nivel finaliza inmediatamente, así que mantente lo más lejos posible de estas cosas como sea posible, como si tu vida dependiera de ello, una vez que encuentres la Esmeralda, tu objetivo es ejercer presión constante sobre estos bloques que eventualmente disminuyen y crean una abertura para que Sonic pueda pasar y agarrar la Esmeralda. Estas fases especiales pueden ser muy divertidas porque juegan con las físicas del juego, pero la forma en que no tienes control real sobre la rotación, hace que estés luchando constantemente contra estas físicas, estos no son los niveles más difíciles del mundo ni nada por el estilo, pero están bonitas, mucho fin pescando con ellos todo el tiempo hasta que consigas la Esmeralda, con el debido respeto creo que las fases especiales de Sonic 1, van a al sólido tier C. Hablando de mares, hablemos de Sonic CD. Sonic CD tiene algunas fases especiales de aspecto realmente impresionante, que te hacen correr alrededor de un entorno 3D completo, bueno, técnicamente pseudo 3D, este tipo de gráficos eran alucinantes en ese momento, así que en términos visuales, esto tiene mucho que ofrecer, pero retrocedamos y hablemos sobre cómo ingresar a estas fases, similares a Sonic 1, necesitarías recolectar y terminar un nivel con al menos 50 anillos, Sonic CD también es un juego con 3 actos, siendo el primero un ancha en la que puedes ingresar a las fases especiales, nuevamente esta vez tendrías muchas oportunidades de recolectar las Timestones, a los 7, para las fases especiales reales Sonic necesita destruir estos ovnis flotantes dentro de un límite de tiempo, este límite de tiempo disminuye rápidamente si terminas caminando en el agua, por lo que básicamente jugarás un juego en el que el piso es lava, pero con agua irónica también hay algunos otros obstáculos, como parachoques, almohadillas para tablero, fans, y estos bloques de púas que atrapan completamente al jugador y lo hacen perder anillos, también hay elementos como zapatos para acelerar, y bonificaciones de tiempo que hacen exactamente lo que esperarías de los dos tipos de los ovnis que encontrarás son los morados, que son los que querrás buscar para completar la fase especial, y los azules que solo te dan tiempo extra, de hecho, destruir los ovni puede ser increíblemente difícil, porque la velocidad de giro de Sonic es increíblemente lenta, y la percepción de profundidad es absolutamente una poronga, que tienes que saltar mucho antes de lo que crees, que vas a extrañar a estos tipos, como la mitad de veces al principio, es cierto que estos niveles son muy difíciles, hay algunos en particular que tuve que volver a intentar algunas veces, pero el concepto completo de correr en 3D en un juego creado en 1993 es bastante loco, definitivamente tengo que darle a este un gran apoyo y ponerlo en la tier B. Sonic 2, uno de los mejores juegos de los clásicos, este juego tiene probablemente la fase especial más icónica en toda la saga, las famosas media tubería de Sonic, para ingresar a estas fases, todo lo que necesitas son 50 anillos, y para llegar a un checkpoint, no terminar un nivel, sino simplemente llegar a un checkpoint, desde allí se abrirá un portal y podrás saltar a las fases especiales y, checkpoints, hay muchos de estas cosas a lo largo del juego, de hecho, hay muchas de estas cosas en un solo nivel, para ponerlo en perspectiva, si juegas bien tus cartas, puedes obtener las 7 esmeraldas del Chaos, dentro de la primera zona de este juego, eso significaría que puedes jugar con Super Sonic en cada zona, este es, con mucho, el juego de Sonic más indulgente que jamás haya tenido en cuanto a darle la oportunidad de intentar las fases especiales, por un lado es muy fácil, pero por otro lado, es realmente agradable conseguirlos fuera del camino lo antes posible, pero si bien es fácil, las fases especiales en si son muy desafiantes, en cada fase tienes 3 actos, como me gusta llamarlos, y cada acto exige que el jugador termine con más y más anillos, para poder tienes que recolectar tantos como puedas, antes de llegar al final del acto, o de lo contrario, te echarán, obtener estos anillos puede ser difíciles a veces, porque tu vision se oscurece por los caminos sinuosos y los cambios, y pendientes del jurásico, que a veces vendrán fuera de las esquinas donde ni siquiera podías verlos, o a veces será necesario hacer un bucle completo en el aire para alcanzarlos, pero no es tan simple como simplemente agarrar los anillos, también hay bombas que hay que evitar, lo que realmente puede penalizarte, haciéndote derramar un montón de anillos, estos son otro conjunto de cosas que pueden venir hacia ti desde la vuelta de la nada, por lo que girar estas esquinas puede ser bastante aterrador en las fases posteriores, o si, y si tienes a Tails siguiéndote, tiene una ligera demora por lo que sea que haga Sonic, y si lo golpean, eso es una factura que estás obligado a cubrir, en general estas fases de media tubería tienen una buena cantidad de desafío y una forma realmente inteligente de simular 3D que lo convierte en una experiencia increíble. Las fases especiales de Sonic 2 son legendarias por una razón, y se van a la tierra, ah. Y si miras, tenemos otro conjunto de fases especiales legendarias con Sonic 3 y Knuckles, mi favorito de los clásicos. Las esferas azules, estas son otro conjunto de fases especiales que te dan más de una oportunidad por nivel, lo cual siempre me encanta, no son tan poderosos como Sonic 2 aunque solo necesitas encontrar un checkpoint con 50 anillos, en realidad tienes que explorar y encontrar estas cosas porque están bien escondidas, sabrás cuando encuentres un anillo flotante gigante, generalmente más allá de algún tipo de pared oculta, definitivamente te toparás con algunos por completo accidente, pero necesitarás estudiar y memorizar muchas de estas ubicaciones en su lugar, si quieres obtener las 7 esmeraldas del Chaos, especialmente si eres propenso a fallar en las fases especiales, las esferas azules utilizan otra forma de hacer que Sonic juegue en un espacio pseudo 3D. Sonic corre hacia adelante y puede girar 90 grados en una cuadrícula para recolectar las esferas azules colocadas en varios patrones, reúnen a todos y serás recompensado con una de las 7 esmeraldas del Chaos, pero hay algunas complejidades que querrás tomar en cuenta, golpear una esfera azul la convertirá en una esfera roja, y eso está encima de las esferas rojas, ya que están están colocadas a lo largo del nivel, querrás evitar golpearlas porque golpear una esfera roja te expulsa instantáneamente de la fase especial, y eventualmente convertir todas estas esferas azules en esferas rojas, básicamente las convertirá en mina terrestres mortales, que hay una manera de evitar esto, aunque convierta todas las esferas azules en el perímetro exterior de la formación en esferas rojas, y el interior se convertirá en anillos, y eliminar a dichas esferas rojas, y esto es especialmente importante una vez que coincidere que Sonic se acelera cuanto más tiempo permaneces en el nivel, y Sonic se vuelve difícil de manejar, lo que hace que sea mucho más difícil recolectar con precisión tus esferas azules, y mucho más fácil golpear una esfera roja, y probablemente te encontrarás con este problema algunas veces, ya que las esferas azules puede ser difícil de encontrar, y tomar mucho tiempo, a medida que avanzas, encontrarás aún más esferas como las amarillas que te arrojan por el mapa, y las esferas parachoques que te invierten y realmente pueden desorientarte o incluso ayudarte en ciertas situaciones, las esferas azules es increíble, es tan bueno que crearon un millón, 281 mil, 600 niveles generados por procedimientos, en el modo que puedes jugar al combinar el cartucho de Sonic y Nucles, con el cartucho de Sonic 1. Este es un verdadero tier S, si lo he visto alguna vez el primero de la lista, wow estas fases especiales realmente siguen mejorando, bueno, lamento reventar tu burbuja, pero no es así, las fases especiales de Sonic Chao son las siguientes, y vaya son bizarras, primero, este es otro juego que tiene 6 esmeraldas, pero a pesar de esto, solo hay 5 fases especiales, ya que las 6 esmeraldas se obtienen a través del juego normal, para ingresar a estas fases, necesitarás recolectar 100 anillos, y eso es todo, tan pronto como recojas el anillo número 100, serás transportado instantáneamente a la fase especial, definitivamente es un concepto interesante, pero siento que realmente puede detener el flujo del juego cuando tienes que detener todo lo que estás haciendo cuando recolectas 100 anillos, de todos modos, las 5 fases especiales en este juego son todas diferentes, la primera tiene a Sonic volando por el cielo con sus botas cohete, honestamente, ni siquiera estoy seguro de si es posible perder este, pero creo que necesitas recolectar 200 anillos para obtener la esmeralda, tendrás tiempo más que suficiente para hacer esto, en la segunda fase especial el escenario tiene platiformas, al salir de estos resortes, tendrás que llegar a la cima y agarrar la esmeralda, antes de que se acabe el tiempo, la tercera fase requiere que Sonic pase básicamente por una carreras de obstáculos automatizada de túneles para llegar a la esmeralda, esta es otra en el que me sorprendería si perdieras porque no hay muchos desafíos acá, básicamente está todo automatizado, la cuarta fase hace que Sonic se reproduzca en un nivel corto, hay un montón de resortes acá, aunque eso puede ayudarte, o obstaculizarte, querrás asegurarte de que los zapatos cohete salten tanto como sea posible, o si, y hay algunos pozos sin fondo, así que tendrás que tener cuidado con ellos, llega al final y obtendrás la esmeralda, pero necesitarás los zapatos cohete para llegar allí, ya que está muy alto, la fase especial final es otro laberinto de túneles, este es más desafiante, ya que tienes un límite de tiempo bastante estricto y de hecho, puedes perderte, sinceramente, tienes que tener suerte o saberlo donde está la esmeralda para este, así que buena suerte, supongo que es genial que este juego haya elegido hacer de cada fase especial una experiencia única, así que tengo que darle algo de crédito, pero en general, estas fases son solo niveles pequeños que son muy fácil, o muy difícil. En general, las fases especiales de Sonic Chaos van al tier B. Pasando a otro juego de Sonic de 8 bits, estamos echando un vistazo a las fases especiales de Sonic Triple Trouble, después de romper un monitor de la esmeralda del Chaos, mientras llevas 50 anillos, serás transportado a una de las fases especiales, al igual que Sonic Chaos, hay 5 y hay un poco de variedad, en general, hay 2 estilos, estos se pueden dividir en 2D, y 3D, las fases 2D que son las de la primera, tercera, y quinta esmeralda, hacen que Sonic naveje por una especie de laberinto que generalmente involucra una tonelada de resortes, y obstáculos rompibles, llegar al final dentro de un límite de tiempo te recompensará con una esmeralda, por el estilo 3D, de las fases especiales que necesitarás para jugar con Sonic pilotando el tornado, y recolectando 80 anillos, como la mayoría de los otros niveles especiales pseudo 3D, como las anteriores y las que vendrán, la percepción de profundidad, realmente puede arruinarte acá, lo más probable es que te pierdas muchos de estos anillos que podrías, he jurado que deberías haber recolectado, para cada fase especial, excepto la primera, en realidad necesitarás superar una pelea contra jefes, antes de recolectar la esmeralda, lo cual es genial, que diseñaron una pelea contra jefes para recolectar la esmeralda, algo que es técnicamente opcional, todo son orina fácil, pero supongo que lo que cuenta es el pensamiento, coinciderando todas las cosas, diría que las fases especiales de Sonic Triple Trouble, se van a la tierce. Las fases especiales en Kudukles Chaotic son super ambiciosas, con un entorno 3D fascinante, aunque ligeramente desorientador, para lograrlo, en realidad, es lo mismo que Sonic 1, termina el sabio con 50 o más anillos, y salta al anillo gigante, una vez dentro, el objetivo es recolectar una cantidad determinada de esferas azules en cada una de las 3 rondas, pero aunque esto casi parezca un digno sucesor de las esferas azules, está lejos de serlo, se supone que los jugadores deben correr a través de cada nivel girando el escenario para llegar a donde necesitas ir, mientras que la percepción de profundidad en el conjunto de fases especiales es en realidad decente, la rotación de la fase especial puede ser bastante desorientadora junto con los movimientos bruscos de la cámara cuando se ajusta a cada nuevo ángulo del suelo, algunas de las esferas azules pueden ser furtivas, y especialmente en las fases posteriores, necesitarás explorar completamente las esquinas en busca de estocadas ocultas, también tendrás que evitar el sinfondo, fosos y obstáculos destinados a hacerle perder el tiempo, ya que la caída resulta en una falla instantánea, y su reencuentro se agota lentamente a medida que pasa el tiempo, pase las 3 fases, y será recompensado, no con una esmeralda del caos, sino con uno de los 6 anillos del caos, nuevamente similares a Sonic 1, honestamente solo hay 6 fases especiales, mientras que todo esto se ve muy bien, la sensación de velocidad y la forma en que se siente controlar solo una red. Sonic 3D Blast es el próximo juego de la lista, es este pequeño y extraño juego isométrico de Sonic que usa sprites de un modelo 3D de Sonic similar a algo como Donkey Kong Country, esto no es diferente en las fases especiales, después de recolectar 50 anillos, si logras encontrar a Knuckles o a Tails, puedes darles todos tus anillos y entrar a la fase especial para tener la oportunidad de ganar la esmeralda del caos, esta será una de muchas fases especiales similares a las de Sonic 2, donde tienes 3 rondas para recolectar la cantidad requerida de anillos para avanzar a la siguiente ronda, obviamente querrás evitar las minas terrestres para poder conservar tus anillos, pero lo mejor de estas fases especiales, es que tienen lugar en puentes estrechos y al caerse, termina inmediatamente la fase especial, mucho menos indulgente que el medio tubo sobre rieles, este juego tiene 7 esmeraldas, así que también hay 7 fases especiales, cada una de las cuales progresa en dificultad, Sonic no es demasiado rápido acá, pero supongo que tampoco es muy lento, esto probablemente sea algo bueno, ya que el juego tiende a tener controles resbaladizos, y hay tantos de estas minas terrestres, combinando con la estrechez de puente hace que realmente tengas que tener cuidado con como te mueves, supongo que como nota final, no hay mucha variedad, cada nivel es solo una variedad diferente de anillos y las minas terrestres, lo único que hace que cada uno sea diferente es el fondo, y la dificultad del nivel, que principalmente proviene de agregar mas y mas minas terrestres. Estos niveles están bien, supongo que Sonic 3 de Blast de Genesis va a la tier C, porque tenemos otra versión de este juego que tiene fases especiales completamente diferentes. Sonic 3 de Blast de Sega Saturn es el mismo juego, salvo un par de diferencias importantes, en su música, y probablemente lo mas relevante para este video, son las fases especiales, ingresas a ellas de la misma manera que la de Genesis, pero una vez que estés dentro, es muy diferente de lo que normalmente estarías acostumbrado, estas fases están en completo 3D, no mas trucos en pseudo 3D, y incluso el modelo de Sonic está en 3D, me encanta este modelo, es muy tierno, miralo, Knuckles y Tails incluso aparecen para dejarlo en estos niveles, lo cual es un toque genial, estos niveles son aún más similares a las fases especiales de Sonic 2, porque esta vez, en realidad, estás corriendo en un nivel tubular, tienes almohadillas, rings, paneles dash, estos medallones que te dan una mano de anillos, picos, rutas alternativas, estas fases especiales están muy subestimadas, honestamente, digo que están en el mismo nivel que las fases especiales de Sonic 2, son esencialmente la secuela directa de esos niveles, por eso estoy poniendo a las fases especiales de Sonic 3D Blast de Sega Saturn, en la tierra, y eso es lo último que tenemos para este juego, jajaja, na mentira, Sonic 3D Blast en realidad tiene un port para PC, que tiene su propio conjunto de fases especiales, así que tenemos que hablar de ellas, estas fases especiales son una mezcla de las dos de las que acabamos de hablar, tienen lugar y una media tubería como la versión de Saturn, pero tienen control en 2D más similar a la versión de Genesis, el sprite para Sonic es extremadamente disparatado, acá parece que está corriendo con un palo en el culo, sé que su animación de carrera durante todo el juego es así, pero se ve muy mal en ese angulo por alguna razón, de todos modos, estas fases especiales solo tienen una ronda, pero requieren un montón de anillos de tu parte, afortunadamente, los anillos están esparcidos por todas partes en estos niveles, pero los picos también están esparcidos por todas partes, por lo que todo esto es una mierda en grupo, especialmente si se tiene en cuenta lo rápido que es Sonic en estas fases especiales, y dependiendo de la curvatura de la media tubería, puede ser casi imposible reaccionar ante ciertos obstáculos que vienen de la nada, como en la versión de Genesis, estos niveles son super suaves, con la única diferencia para cada uno de ellos es el telón de fondo, y la variedad de anillos y los picos, las fases especiales de Sonic 3D Blast para PC, son malas, son realmente malas. Así que las voy a poner en la tierra. Ahora, es posible que hayamos terminado de hablar de Sonic 3D Blast, pero eso no significa que tengamos que dejar de hablar de Sonic, de la variedad de Blast, Sonic Blast de la Game Gear, es un pequeño juego tonto con probablemente uno de los estilos artísticos más feos que he visto, quizá hablemos de las animaciones feas que no me gustan, pero no estamos acá para juzgar este juego basándose en el juego real, solo las fases especiales, para ingresar, necesitas encontrar los anillos gigante, pero no tan gigantes, escondidos en cada uno de los niveles, similar a Sonic 3 y Knuckles, sin embargo, son solo las fases especiales del acto 2 que realmente te otorga una esmeralda del caos, estas fases especiales consisten en que los jugadores tienen que correr hacia adelante, recogiendo una cantidad especifica de anillos, es Sonic 2 pero mucho más aburrido, debido al diseño de niveles plano, y la terrible percepción de profundidad, además, lo realmente divertido, es que solo hay 5 fases especiales, lo que significa que este juego tiene 5 esmeraldas del caos, estoy muy seguro de que este es el único juego que tiene una cantidad tan pequeña, estos niveles son malos, 0 desafío, mal diseño de nivel, honestamente la peor parte es que ni siquiera son divertidos en absoluto, por lo que las fases especiales de Sonic 2 The Blast, se vuelve para unirse con Sonic 3 The Blast para PC, en la tier D. En realidad, retiro lo que dije de Sonic Blast, Sonic Jam de la Game.com es el juego de Sonic más feo de todos los tiempos, mucha gente dice que 2006 es el peor juego de Sonic de todos los tiempos, pero yo estoy seguro de que nunca jugaron este juego, es realmente el peor juego de Sonic de todos los tiempos, y esto se aplica a sus fases especiales, pero hey, el juego en si puede ser malo y verse terrible, pero que pasa con las fases especiales? quiero decir, podrían ser muy buenos, de alguna manera tomaron un escenario de la tier ese literal, y convertirlo en una de las peores cosas que he visto en mi vida, son esferas azules, pero a 2 FPS por segundo, y bueno, ya sabes como se transforman las esferas azules, requiere que veas que esferas son azules y cuales son rojas, si, este juego solo dice que se joda, que seguramente nada saldría mal al tomar ese concepto y hacerlo con escala de grises, seguramente nada, es casi imposible saber que esfera se supone que es, que color, y tenga en cuenta que esto es en un emulador, está viendo esto en su pantalla retroiluminada, imagínese tratando de notar la diferencia jugando en un hardware real, con una pantalla apagada, la velocidad de FPS increíblemente entrecortada, hace que girar con precisión sea casi imposible, ni siquiera puede saltar, así que espere morir mucho si alguna vez las pruebas, por cualquier motivo, te lo desaconsejo, aunque ahora dije que solo haría fases especiales que produzcan esmeraldas del caos, en realidad, no obtienes esmeraldas del caos de estos niveles, pero escucha, solo tuve que despotricar, y mostrarle esto al mundo, este es probablemente el peor conjunto de fases especiales de todos los tiempos, en cualquier videojuego. No creo que sorprenda esto a nadie, pero las fases especiales de Sonic Jam de la Game.com, va directamente a la Tierra F. Ok, necesitamos un soplo de aire fresco, hablemos de Sonic Pocket Adventure, adoro este juego con sus sprites del tamaño de un bocado, y la forma en que el color rojo hace ciertos aspectos de Sonic 1, 2 y 3, y las fases especiales, no son la excepción, las fases especiales de Sonic Pocket Adventure es una especie de versión de las fases especiales de Sonic 2, escucha cuando dije Sonic 2, tenía las fases especiales más icónicas, es por eso que este formato sigue reapareciendo y continuará haciéndolo a medida que avancemos, pero de todo son sorprendentemente funcionales y funcionan casi exactamente como lo hace el original, y está todo en la palma de tu mano, bueno, en teoría solo estoy emulando esto, no conozco a una persona que realmente tenga una Neo Geo Pocket, el sistema para el que se creó este juego, pero si, es literalmente la fase especial de Sonic 2, y la fidelidad más baja, son muy encantadoras, pero supongo que la fidelidad más baja afecta un poco la experiencia. Por esa razón creo que probablemente sea adecuado colocar las fases especiales de Sonic Pocket Adventure por debajo de Sonic 2 en la tier B. Los chicos que crearon Sonic Pocket Adventure, pasarían a Dims, que crearon la saga de Sonic Advance, que son nuestros próximos 3 juegos en la lista de los que hablaremos, comenzando con Sonic Advance 1, para poder entrar en estas fases especiales, necesitarás encontrar el resorte de la fase especial gigante escondido en cada nivel, honestamente todos están escondidos, una vez que encuentras uno, y entremos, somos recibidos con otra fase pseudo 3D, ese tiene a Sonic cayendo sobre una tabla de Snowboard, recogiendo anillos en dos rondas, y si, este es otro con una percepción de profundidad bastante terrible, pseudo 3D y mala percepción de profundidad, realmente van de la mano, las fases tienen minas, Dash Rinks, e incluso Chaos, que te dan una continuación adicional, si logras agarrar una, y hacer un truco en estos puntos brillantes, te recompensa con una tonelada de anillos, honestamente, hay buena cantidad de profundidad en estos niveles, pero deben haber estado enfocado en el tipo incorrecto de profundidad, porque la terrible percepción de profundidad, hace una fea media en estos niveles que no puedes evitar notar en general. Aunque no creo que las fases especiales en Sonic Advance 1 merecen un lugar al menos en la tier C. Sonic Advance 2 es una actualización de su predecesor en todos los sentidos, pero eso también aplica a las fases especiales? Bueno, te diré esto. Este juego probablemente tiene mi forma menos favorita de ingresar a las fases especiales de cualquier juego de Sonic. Para ingresar, debes recolectar los 7 anillos ocultos dentro del nivel, y esto es todo de una sola vez. Si terminas el nivel o incluso pierdes una vida sin recolectar los 7, debes regresar y volver a intentarlo desde el principio del nivel y obtener los 7 nuevamente, y estos anillos están muy bien escondidos, especialmente si estás jugando con Sonic, es difícil, si no imposible retroceder para algunos de estos, pero las fases especiales en si realmente recuerdan a las fases especiales de Sonic CD, pero afortunadamente sin la terrible percepción de la muerte, porque casi todo lo que necesitas recolectar está ahí en el suelo, y mucho menos a los objetos flotantes a los que necesitas saltar esta vez. Siento que siempre es ahí cuando las cosas se ponen incompletas cuando se trata de la recepción de profundidad pseudo 3D, un objetivo es obtener la cantidad especificada de anillos, y al mismo tiempo evitar a Zero, el robot gigante que seguía a Amy en Sonic Adventure, honestamente, este tipo es una completa presa fácil, por lo general será demasiado lento para siquiera molestarte, tenemos prácticamente el mínimo de cosas para jugar acá, aunque tienes anillos y tableros, pero además de Zero, realmente no hay nada que te impida recolectar todos los anillos de una sola vez sin perder ninguno, especialmente con toda esta mecánica multiplicadora que multiplica la cantidad que vale cada anillo, y hace que todo este conjunto de fases especiales sea una completa broma, apenas puedo llamar buenos a estos niveles. Todo esto, además de lo terrible que es simplemente ingresar a estas putas cosas, hace que tenga que poner Sonic Advance 2 en la tierra. El final de la trilogía Advance es la siguiente, con Sonic Advance 3, este juego, a diferencia de los dos primeros, tiene un mundo hook, que en realidad es donde ingresas a cada fase especial, sin embargo, requieren que el jugador los explore, así como cada nivel, para poder recolectar todos los chaos de cada zona de desafío oculta, afortunadamente, a diferencia de Sonic Advance 2, no tienes que hacer todo esto de una sola vez, siempre puedes regresar para acumular más chaos perdidos si no los encuentras, afortunadamente, el progreso se guarda y se transfiere después de cada nivel, una vez que los recolectas, con todos los chaos puedes obtener la llave de la fase especial que se coloca en el nivel, y desbloquear el resorte, ahora finalmente podemos ingresar a la fase especial, si, muchos muchos pasos, estas fases especiales son extremadamente similares a las fases especiales en Sonic Advance 1, en lugar de caer sobre una tabla de snowboard, estas en el tornado, puedes ametrallar hacia la izquierda y hacia la derecha, además de dirigir el avión en cualquier dirección nuevamente, esta vez necesitarás recolectar la cantidad especifica de anillos, esta vez en dos rondas, mientras esquivas picos y misiles, en realidad es muy loco lo similar que es a Sonic Advance 1, pero no es necesariamente mejor, es un poco decepcionante que no intentaron darle ningún tipo de giro nuevo. Estoy pensando en las fases especiales de Sonic Advance 3 van junto a las de Sonic Advance 1 en la tier C. Sonic Heroes es un juego que defenderé hasta el final, sin embargo, las fases especiales son algo que no puedo garantizar, para poder llegar a las fases especiales y obtener la esmeralda del caos, necesitarás encontrar una de las 3 llaves ocultas en el segundo acto de cualquier zona una vez que encuentres la llave, debes terminar el nivel sin recibir un golpe, porque si lo recibes un golpe, la llave se va, es brutal hombre, especialmente en este juego donde el cometa tiene enfoque tan grande, pero si logras hacer esto, terminarás en la fase especial, estas fases te permiten controlar a tus 3 tipos de personajes como de costumbre, pero corriendo hacia adelante en un tubo gigante, recolectando orbes para llenar tu medidor boost, ahora que lo que pienso, este podría ser el primer juego de boost, el objetivo acá es ser rápido y alcanzar la esmeralda del caos, escucha me gusta esto como concepto, es una carrera contra la esmeralda caos en si, suena divertido en el papel, también hay mucha estrategia involucrada, hay diferentes formaciones de orbes que son mejores para ciertas formaciones de equipo, por ejemplo, las formaciones estrechas son mejores para los tipos de velocidad, las formaciones extendidas horizontalmente son mejores para el poder, y las que apilan verticalmente son mejor para volar, y tendrás que ser rápido en tus pies para cambiar a la formación correcta mientras evitas obstáculos como picos, honestamente esta fase especial tiene todo a su favor, pero olvidaron una cosa importante, lo que hace que el control sea medio decente, lo juro por dios, estas fases especiales tienen los peores controles de todas las fases especiales que he jugado, si, incluso peor que el Sony Jam de la game.com, la dirección de izquierda de derecha es tan increíblemente sensible, tan sensible que a veces te moverás, solo estos controles horribles, arruinan todo lo bueno que estas fases tenían a su favor, es una pena, pero solo necesitarás jugarlas tu mismo para comprender realmente el desperdicio absoluto. Odio tener que hacer esto, pero mi mano se ve obligada, las fases especiales de Sonic Heroes, se van a una patética, cierre. Ok, recuperemos el estado de Amumo, hablemos de Sonic Rush, hombre, podría hablar de este juego todo el día, pero desafortunadamente solo estamos acá para hablar de las fases especiales, que por cierto, son increíbles, incluso al entrar son super únicos, verás, Sonic Rush tiene un medidor de impulso, que recolecta anillos, derrota a los enemigos, y hace trucos, lo llena y si logras encontrar una de estas manijas flotantes, y tienes el medidor de impulso, puedes impulsarlo continuamente para girar y abrir un vortex hacia la fase especial, esta es una forma loca, única y divertida de hacer esto, un soplo de aire fresco después de que los últimos juegos fueron muy miserables solo para ingresar a las fases especiales, de todos modos, estas fases especiales, nuevamente son una adaptación de las fases especiales de Sonic 2, tener la icónica media tubería donde tienes que hacer dos rondas para recolectar la cantidad requerida de anillos, y como de costumbre, tendrás que esquivar obstáculos para mantener el conteo de anillos, suena bastante familiar, sin embargo, son los nuevos aspectos que agrega este juego, los que elevan esto por encima del original, controlas a Sonic con un lápiz óptico, y su movimiento es uno por uno, su posición hace que sea increíblemente fácil ser preciso y entreger peligros, también tienes enemigos a los que puedes realizar ataques guiados tocándolos y dándote dos anillos, cada uno tiene paneles de dash, incluso tienes paneles de trucos que te recompensan con más rings, incluso hay buena cantidad de desafíos, los obstáculos están diseñados sabiendo cuánto control preciso tienes sobre Sonic, y esperan que los uses, en mi opinión, esta es la verdadera evolución de las fases especiales de Sonic 2, se toma lo que funciona muy bien de ellas, y lo asciende al siguiente nivel. Las fases especiales de Sonic Rush tienen un lugar muy bien merecido en la tier S. Pero Sonic Rush tiene una secuela, Sonic Rush Adventure, al igual que sus fases especiales están a la altura de los estándares que establece, al menos son bastante geniales, cuando al trazar tus rutas para atravesar el mapa mundial, tienes la oportunidad de que aparezca la ubicación de Johnny, donde puedes desafiarlo a una carrera de motos acuáticas, si, en una carrera de motos acuáticas, acá prácticamente levantas a Johnny en una moto acuática, que cae detrás de los anillos de impulso que crea para ganar velocidad y adelantarlo, también tendrás que esquivar minas y misiles, que marcaras en tu camino a lo largo del nivel de tu jet, esquiar el tornado de olas tiene salud, por lo que tendrás que asegurarte de no sufrir demasiado daño, recolectar anillos, y hacer trucos, es la mejor manera de mantener el liderazgo, y si logras ganar, serás recompensado con una esmeralda del caos, estas fases especiales son bastante únicas, realmente no hay nada como ellas en esta lista, en general, son buen momento, pero en realidad son bastante difíciles, querrás asegurarte de tener actualizaciones decentes, o de lo contrario, la vas a pasar mal. Las fases especiales de Sonic Rush Adventure, van a la tier B. Oh, miren a todos, es el juego favorito de todos, Sonic 4 Episodio 1, en realidad no creo que estos juegos sean tan malos, el duro de Sonic 4 son juegos que lo devuelven a la era clásica de Sonic, del mismo modo, las fases especiales se parecen mucho a las de esa época, las fases especiales de Sonic 4 Episodio 1 son más o menos las fases especiales de Sonic 1, incluso puedes acceder a ellas con el mismo método, terminar el nivel con 50 anillos o más y saltar al anillo gigante, nuevamente, estarás navegando por un laberinto giratorio tratando de evitar los botones de objetivo, y llegando al centro del nivel para las esmeraldas del caos, todos conocen el ejercicio, sin embargo, puedes controlar la rotación del nivel con la palanca del control, solo con esto, hacen que estos niveles sean mejores que los de Sonic 1 para mi, sinceramente, son bastante divertidos, no hay mucho más que sea diferente, es más o menos un pequeño detalle en el que puedes controlar el nivel, pero sinceramente creo que esto por si solo pondría a Sonic 4 Episodio 1 en el tier superior de Sonic 1. Este sorprendentemente va a la tier B. ¿Pero qué pasa con el episodio 2? Bueno, en lugar de Sonic 1, este intenta emular a Sonic 2, aunque uno por uno como lo fue el último, entrar por primera al escenario funciona exactamente igual que en el episodio 1, ni siquiera intenta copiar como lo hace Sonic 2 con los puntos de control, los niveles reales en sí, aunque son bastante similares a las media tuberías de Sonic 2, gran apuesta sorpresa que no viste, ese viene y lo triste es que ni siquiera hemos terminado de copiar este formato, quiero decir, en realidad no es un medio tubo, es como un tercer tubo más superficial, estos niveles, aunque en realidad son muy divertidos, haces lo habitual, una cierta cantidad de anillos en 3 rondas diferentes, esquiva los picos y estos bloques eléctricos, y llega al final con suficientes anillos para obtener una esmeralda del caos, pero también tienes rutas alternativas que puedes tomar si usas los trampolines, incluso puedes acelerar, la única cosa que yo sin embargo lo diré, es que le falta el desafío de estar en el mismo nivel de Sonic 2, su dificultad es muy cómoda, por lo que colocaremos Sonic 4 episodio 2 en una respetable tier B. Sonic Colors desafortunadamente no tiene fases especiales tradicionales, sin embargo, su contraparte de DS lo hace, para ingresar a ellos, necesitas terminar un nivel con 50 o más anillos, sin embargo, en lugar de saltar a un anillo gigante, el juego simplemente te pregunta si deseas ingresar a la fase especial después de calcular tu puntaje real, las fases especiales son algo interesantes, como una mezcla de las fases especiales de Sonic 2, Héroes, y Rush, controlas a Sonic en medio jaíz con tu lápiz y necesitas recolectar una cierta cantidad de un orbe de color específico en 3 rondas, nada más, es una locura, pero ese es el problema, estos niveles son insoportablemente fáciles, Sonic es extremadamente lento, y recolectar un color diferente ni siquiera te penaliza de ninguna manera, y debido a que necesitas pasar 3 rondas completas a una velocidad tan lenta, estos niveles son absolutamente arrastrados, toma como 3 minutos completos, lo cual en el tiempo parece una eternidad, es más largo de lo que necesita para superar a la mayoría de los niveles en Sonic Forces, no hay mucho que decir sobre este, simplemente existe, pero no me malinterpretes, no está mal. Sonic Colors de DS va a la tierce, similar a Sonic Colors, la versión portátil de Sonic Generations para 3DS es la que tiene fases especiales, estas fases en realidad son obligatorias para completar el juego, están bloqueadas después de vencer ambos actos de cada zona, simplemente puedes volver a intentarlos tantas veces como sea necesario para vencerlos, estas fases especiales son literalmente las fases especiales de Sonic Heroes, pero al igual que con buenos controles, técnicamente usa incluso la misma música, si, no hay tantas funciones ni tanta estrategia desde la mecánica de cambio de todo el equipo y las formas de formación no existen acá, pero finalmente podemos jugar las fases especiales de Sonic Heroes con buenos controles, eso es algo importante, el único problema es que la baja resolución de la 3DS puede dificultar ver los obstáculos que se aproximan, como maldita sea, mira todos esos píxeles, hay más o menos 3 de ellos, además es muy divertido que este sea el único modo de juego en 3D verdadero en este juego, de todos modos, las fases especiales de Sonic Generations 3DS demuestran que en el papel, Heroes tenía la razón, pero Generations de 3DS en realidad tiene la ejecución, este va al tier B, Sonic Lost World 3DS tiene algunas fases especiales únicas, al igual que Sonic Colors DS, si completas una fase con 50 o más anillos, se te preguntara si deseas entrar a la fase especial después de que el resultado se calcule, desde acá, Sonic puede simplemente volar por una cualquier razón, que controle en 3D completo y puede conducir en cualquier dirección, necesitará recolectar una cierta cantidad de orbes mientras recolectas timaps para aumentar su tiempo, y evite las caídas de tiempo que penalizan su tiempo, que está en constante cuenta regresiva, también puedes obtener poderes como el escudo magnético que atrae orbes desde más lejos, a medida que avanzan los niveles, cada vez más el diseño de niveles, comienza a aparecer generalmente en forma de aredes que te obliga a recorrer formas específicas para recolectar orbes y evitar obstáculos, amigo, lo juro por dios, el diseño de niveles, literalmente, a veces parece uno de esos extraños anuncios falsos de juegos móviles, como Sonic Colors DS, estas fases se prologan por completo, justo cuando comienzas se vuelven geniales con algún diseño de nivel agregado, terminan exagerando su bienvenida y te hacen arrepentirte de esperar más, cuanto más profundizas, más lo temes, tampoco son realmente divertidos, sería una cosa si fueran niveles largos, pero al menos divertidos, pero no lo son y tener a Sonic volando, es un concepto tan extraño, no es realmente Sonic en absoluto, no estoy realmente seguro de como encontrar mucho disfrute en estos niveles. Así que por esa razón por la que Sonic Lost World 3DS se va a la tier B. Antes de continuar, les voy a decir que Sonic Superstars, no va a estar en esta lista, ya que, no lo he jugado todavía, así que cuando lo juegue y haga la review, les voy a contar dónde van las fases. Ahora sí, con el vídeo. Y finalmente, el último juego en nuestra lista, Sonic Mania, tiene un conjunto realmente único de fases especiales, combina ciertos elementos de un montón de fases especiales para crear algo diferente, es a crear algo propio, estas fases se ingresa exactamente como en Sonic 3 y Nucles, al encontrar cualquiera de los anillos flotantes gigantes escondidos a lo largo del juego, si saben dónde están, puedes obtener todas las esmeraldas del caos bastante temprano en el juego, sí, soy un gran administrador de esto, por razones obvias, Super Sonic es genial, las fases especiales tienen a Sonic contra un OVNI, como en Sonic CD, pero esta vez tienes que alcanzarlo en una carrera hacia la esmeralda del caos, como en Sonic Heroes, pero a diferencia de Sonic Heroes, controla bien, eso es muy importante, es como Sonic R también con sus pistas de carreras en 3D, pero a diferencia de Sonic R, controla bien, eso es muy importante, agarrar orbes, aumenta tu indicador de velocidad simulado, y cuando lo llenas por completo pasas a la siguiente velocidad simulada, cada uno más rápido que el anterior, quiero llegar a la velocidad simulada para que sea más fácil agarrar la esmeralda, pero es completamente posible agarrar cada esmeralda en la primera simulación, si sabes lo que estás haciendo, sí, hay un sellador de habilidades bastante grande, así que dependiendo de tu habilidad, podrás hacerlo, si quieres buscar orbes para aumentar tu velocidad o querrás buscar anillos para aumentar la cantidad de tiempo que tienes que estar en el escenario y obtener la esmeralda, es un equilibrio cuidadoso entre dos recursos que te ayudan de diferentes maneras, y depende de usted decidir cual es más importante en un momento dado, o simplemente no elegir ninguno y ir directo al OVNI, quien podría haberle dicho que hacer, los controles sacar pueden ser un poco resbaladizos, pero en general, se suma al desafío que estas fases especiales son realmente especiales, así que realmente es otro que merece un tier ese. Y acá lo tenemos, todas las fases especiales de la saga de Sonic ranqueadas, estoy seguro de que también lo notaste, pero, Sonic 2 actuó como una plantilla para muchas de estas fases especiales, solo el tiempo diría si otra forma de fases especiales tomara su lugar, parece que los más populares en este momento son aquellos en los que persigues la esmeralda, soy un gran fan de esas, algo que también habrás notado es que muchos juegos modernos, no están en la lista, muchos de ellos simplemente no tienen fases especiales, no estoy seguro si es porque Sonic Team piensa que están desactualizadas, o simplemente saben cómo hacerlas en 3D, pero creo que es algo con lo que probablemente deberían experimentar más, siento que hay mucho potencial. De todos modos, eso es todo para el vídeo de hoy, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.